Sin Dios viví Pero el Señor, mi condición, también mirando estaba Que equivocada en el mundo me hallaba Hizo nacer nueva criatura en mí Feliz, hoy soy feliz Con Cristo, mi Señor, hoy soy feliz Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida Que eso no puede a toda el herido Por el pecado que es vivir sin Dios Sin Dios viví Pero mi ser cual no me naufra daba Sombras doquier Desasosiego en mi vida reinaba Pero el Señor, mi condición, también mirando estaba Que equivocada en el mundo me hallaba Hizo nacer nueva criatura en mí Feliz, hoy soy feliz Con Cristo, mi Señor, hoy soy feliz Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida Que eso no puede a toda el herido Por el pecado que es vivir sin Dios Déjame que te alave y te siga, mi buen Dios Mira que mi vida sola es tuya, mi Señor Quiero conservarte dentro de mi corazón Y que viva solo en mí tu santo amor Déjame que te alave y te sea siempre fiel Para que aquel día tú me lleves a tu mansión Dame de tu gracia, oh mi buen salvador Y por siempre sea tu nombre, amén Óyeme, mi Dios amado Líbrame de lo que vendrá Porque yo soy feliz Y hasta puedo yo caer Dame mucha fuerza Para yo poder vencer Y esa ayuda a un a otro a salvar Pronto a Jesucristo Caracara le veré Allá en la gloria Con los santos cantaré Amén Vive mi esperanza En Jesús mi sanador Sea su gloria Por los siglos Amén Sea su gloria Por los siglos Amén 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 Yo soy quien soy viste Jehová y ante mí toda rodilla se doblará y toda boca confesará mi nombre y todo hombre ante mí se humillará el que se humilla será ensalzado el que se ensalza será humillado así lo dice nuestro Señor el que se humilla recibirá su bendición pero el rebelde no alcanzará el perdón de nuestro Dios sólo el humilde lo alcanzará pero el reverde castigará el Señor el que se humilla será ensalzado el que se ensalza será humillado así lo dice nuestro Señor el que se humilla recibirá su bendición no puedo más con esta cruz no puedo mi Cristo no puedo ayúdame mi buen Señor si tú me abandonas perdida estoy si tú me abandonas perdida estoy perdida estoy escucha escucha oh buen Señor mi legaria humilde oye esta súplica Señor ten ten piedad de mí oye esta súplica Señor ten piedad de mí la una piedad de mí Aunque pesado sea la cruz Hay un mandamiento de Cristo Lleva mi cruz, dice el Señor Por eso con gozo la llevo yo Por eso con gozo la llevo yo Escucha, oh buen Señor Mi plegaria humilde Oye esta súplica Señor Ten piedad de mí Oye esta súplica Señor Ten piedad de mí Eliseo Que es sujeto a las pasiones de los hombres Y su oración a Dios Y el Jordán se dividió Y así el profeta de Dios También una vez oró Y su oración Dios la contestó Y su oración Dios la contestó Y si tú pides, recibes Y buscas, hallarás Y tocas a las puertas Las puertas se abrirán Y si tú pides, recibes Y buscas, hallarás Y tocas a las puertas Las puertas se abrirán También nuestro Señor Que ya sabía que la hora le llegaba En que la copa amarga Él tenía que tomar Fortaleza del cielo También a su Dios pidió Y a su oración Dios le contestó Y a su oración Dios le contestó Y si tú pides, recibes Y buscas, hallarás Y tocas a las puertas Las puertas se abrirán Y si tú pides, recibes Y buscas, hallarás Y tocas a las puertas Las puertas se abrirán Quiero contarle Amado hermano De un varón Que oro a Dios Y por su fe Dios le contestó Cuando tú pidas Amado hermano Tú verás Que Jehová En contestar Te no tardarás Desde el tesor En gabaón Y tu luna En el valle de Ajalón Depende sol En gabaón Y tu luna En el valle de Ajalón Como está escrito En el libro De Josué Que el sol A ponerse No se apresuró Y aquel milagro Que más nunca Conteció Fue Jehová Que a su pueblo Defendió En el valle de Ajalón Otro hombre semejante a Josué pidió, pidió fuego y Jehová le contestó. Y si tú pides, amado hermano, tú verás que la gloria de Jehová descenderá. Detente sol en Gabaón y tu luna en el Valle de Ajalón. Detente sol en Gabaón y tu luna en el Valle de Ajalón. Señor, ¿qué pasará con mi alma? Que a veces siento unos deseos de llorar y de mis ojos brotan lágrimas amargas. Mi alma angustiada está de tristeza y de pesar. Ya no escucho tu voz, ni tampoco tu llamar. Parece que voy a desfallecer, quítame este padecer y a mi alma dale paz. Parece que voy a desfallecer, quítame este padecer. Y a mi alma dale paz. Señor, yo sé que he sido la culpable, porque he dejado de orar y de ayunar. Más te suplico que me perdone Dios del cielo y que me ayudes a vencer al tentador. Ya no escucho tu voz, ni tampoco tu llamar. Parece que voy a desfallecer, quítame este padecer y a mi alma dale paz. Parece que voy a desfallecer, quítame este padecer y a mi alma dale paz. En Perú, hermanos, os pues rogamos en cuanto a la venida. De nuestro Señor está cantando, orando y velando y dando gracias a Dios en oración. Nos mováis fácilmente de nuestro sentimiento a Él. Y nos durméis, hermanos, pues, que el día muy cerca no está. Nos engañe nadie en manera alguna, porque antes la apostasia vendrá. Y se manifieste el hombre de pecado, que con el fuego el Señor consumirá. Y se manifieste el hombre de pecado, que con el fuego el Señor. Aquel inigno, cuyo advenimiento será según operación de Satanás. Con grandes señales, rodillos y milagros, con mentirosos engaños de iniquidad. Nos mováis fácilmente de nuestro sentimiento a Él. Y nos durméis, hermanos, pues, que el día muy cerca no está. Triste es la vida del hombre que camina por el mundo. Sin tener esperanza de ver a un Dios amoroso y puro. Sin tener esperanza de ver a un Dios amoroso y puro. Él te da la vida en abundancia, tendrás paz, con Él tendrás confianza. Y un día en gloria le veré. Y un día en gloria le veré. Cuando vagué por el mundo sin consuelo y sin abrigo. Me acordé del Señor Jesús y ahora tengo un gran amigo. Me acordé del Señor Jesús y ahora tengo un gran amigo. Me acordé del Señor Jesús y ahora tengo un gran amigo. Él te da la vida en abundancia, tengo paz, con Él tengo confianza. Y un día en gloria sé que le veré. Y un día en gloria sé que le veré. Y un día en gloria sé que le veré. Son pocos los obreros que abnegarse quieran. Son pocos los obreros que abnegarse quieran. Haz que ese amor inmenso lo sientan tantos obreros. Y envíen que hacen falta miles de misioneros. Y envíen que hacen falta miles de misioneros. Vele quien va con llanto regando la semilla. Y con gozo retorna, trayendo las gavillas. Y con gozo retorna, trayendo las gavillas. Haz que ese amor inmenso, lo sientan tus obreros. Y envíen que hacen falta miles de misioneros. Y envíen que hacen falta miles de misioneros. ¡Gracias!